Y del 7 al 11 de diciembre el público podrá participar de las diversas actividades por el Festival Internacional del Tango que se realizará en nuestro país. Con el objetivo de difundir y enriquecer el tango en todas sus expresiones artísticas, se realizará el noveno Festival Internacional Perú Tango en nuestra capital. El festival empieza el día 7 de diciembre con los bailes folclóricos río-platenses en el Polideportivo Limatambo, ubicado en el distrito de San Borja. Nuestro país estará representado por los bailarines internacionales Igor Morales y Ode Pineda, participantes en las Cumbres Mundiales de Tango. El tango es una danza muy interpretativa y pasional. Si bien respetamos los códigos, las técnicas, a la hora de trabajar la interpretación uno debe inspirarse y hacer aflorar el sentimiento para que esta interpretación sea apreciada por el público. En el festival también se presentarán el Quinteto de la Bailonga, que llega desde la ciudad colombiana de Medellín y desde Uruguay viene el cuarteto Tango Nuestro. Nuestro país estará representado por los bailarines internacionales Igor Morales y Ode Pineda, participantes en las Cumbres Mundiales de Tango. Bueno, el tango es una expresión de baile muy hermosa y la inspiración creo que puede ser espontánea, pero también es un proceso para entender el tango, el abrazo, el contacto con la compañera, dejarse impulsar por la música, trabajar aspectos afectivos, emotivos. Las celebraciones por el Día Nacional del Tango se festejan en todo el mundo cada 11 de diciembre en conmemoración a la fecha de nacimiento de los creadores de dicho género, Carlos Gardel y Julio De Caro. Para mayor información, el público puede visitar el portal electrónico o al teléfono que aparece en pantalla.